Yo no sé vosotros, pero para mí las vacaciones de verano han quedado ya muy, muy atrás. Menos mal que siempre me quedan las lecturas que hice en ese momento para recordarme lo que estaba haciendo y dónde. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog, Victorian Spirit. Hoy me vuelve a tocar echar la vista atrás y hacer un repaso de las lecturas de los dos últimos meses. Como siempre os voy a presentar las lecturas en orden creciente, de las que me han gustado un poco menos a las que más me han gustado, y de la mayoría de ellas ya tenéis reseña o por lo menos ya tenéis algún vídeo en el canal, os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información, pero aún así sí que hay algunos libros de los que todavía no he hablado, que son inéditos en el canal, así que yo que vosotros no me perdería este vídeo. El primer libro del que os voy a hablar lo leí en formato Kindle, así que os voy a dejar aquí la cubierta como siempre, y es uno de estos libros que responde a la máxima de que cuando te equivocas, te equivocas de verdad. Os estoy hablando de La dama del Nilo, de Pauline Getsch. Este libro nos cuenta la historia de Habsepsud, la segunda mujer faraón que hubo en la historia de Egipto y la que más tiempo permaneció en el trono. Esta novela, como ya os conté en el vídeo del agosto egipcio, tiene muchas lagunas en lo que es el tema histórico. Es una novela histórica con muy poco rigor. Esto tiene varias explicaciones. La primera es que fue escrita en los años 70, con lo cual la mayoría de los descubrimientos que ha habido sobre esta figura han sido posteriores, y también podría ser un poco achacable al hecho de que la autora no es muy amiga de la documentación. Pero, en cualquier caso, lo que a mí no me gustó de esta novela no fue el tema histórico, porque a mí me lo vendió bastante bien. Yo no conocía Habsepsud, con lo cual me tuve que creer lo que me contaba, y eso no me generó ningún problema. Para mí el problema era lo demás, era cómo está escrito el libro, la poca profundidad que tenían los personajes, las subtramas, la cantidad de elipsis que había temporales, porque es una historia completamente fragmentada, y todo esto hacía que no llegara a engancharme en ningún momento. Y cuando un libro te cuenta muchas cosas, hay mucha acción, pasan muchas cosas, pero no te engancha, algo está haciendo mal el autor. No descarto volver a acercarme o a este periodo o a este personaje, pero intentaré elegir un poquito mejor, porque ya os digo que con esta novela por lo menos yo pinché. A este libro le he puesto dos estrellas. Seguimos ahora con uno de esos libros que son inéditos en el canal, que todavía no he comentado, y es Los pescadores de Hans Kirk. Esta es la novela danesa más importante del siglo XX y también es el libro más vendido de la historia de Dinamarca. De hecho, es uno de esos imprescindibles que pasan por todas las escuelas y que todos los alumnos acaban leyendo. Este libro narra la historia de una comunidad de pescadores del Mar del Norte que se traslada por temas de trabajo a una ciudad interior, pero que tiene fiordo, y esta comunidad se caracteriza sobre todo por contemplar la fe de una manera muy, muy estricta. Ellos, gracias a sus habilidades en el mar, se van a convertir en los reyes del fiordo, van a hacer un gran negocio, pero para ellos va a ser muy difícil integrarse en esta nueva ciudad a la que han llegado, donde las normas sociales y religiosas son mucho más relajadas y digamos que esto va a ser una fuente constante de conflictos entre esta comunidad de pescadores tan cerrada y la ciudad que los acoge. Como podréis imaginar, esta novela aborda el tema del fundamentalismo religioso y de cómo afecta las vidas tanto de las personas que lo practican como de las personas que tienen que convivir con ellos. Lo que sí me gustaría destacar de este libro es la objetividad y el respeto con el que el autor trata las dos posturas de esta novela. El autor es bastante equidistante, lo cual te permite que sean las propias acciones de los personajes las que hablen por sí solos. La opinión del autor no se deja ver por ninguna parte, y esto es curioso sobre todo porque el autor era un ateo declarado y además era comunista. De hecho estuvo a punto de ser deportado a Alemania para acabar en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero se salvó de puro milagro. Es una novela que a pesar de plantear conflictos muy duros pasó por mí un poco sin pena ni gloria en el sentido de que quizá la narración se queda un poquito fría, se queda un poquito en la superficie. Pero creo que es un libro que tarde o temprano tenderé a olvidar y esto me da pena porque en sí el libro me entretuvo, me gustó, pero sí que es verdad que lo veo poco memorable por esa frialdad, por ese no implicarse demasiado en el tema y en los conflictos. A pesar de ser una novela muy coral, sí que es verdad que poco a poco y sin que te des casi cuenta, las mujeres van ocupando el mayor peso dentro de la trama, son ellas muchas veces las que catalizan todo lo que va sucediendo y en concreto hay una, hay un personaje femenino que se lleva casi todo el protagonismo de la novela. Y lo que más me gusta de este personaje es que se muestra inflexible a lo largo de toda la novela hasta que llegamos a un final, un final que a mí me gustó especialmente y que permitió que este personaje en el último momento sí que tuviese un cierto arco argumental que yo no esperaba ya a esas alturas. Seguimos ahora con otro de los libros que han aparecido hace poco en el canal que es El río de Osiris, 100 textos imprescindibles de la literatura egipcia y que es una edición que está elaborada por Miguel Ángel Elvira Barba con la colaboración de Marta Carrasco. Esta es una antología de lo mejor de la literatura clásica egipcia, ordenada cronológicamente desde el Reino Antiguo hasta el Período Ptolemaico. Me parece una auténtica joya de edición por cómo está preparada la cantidad de ilustraciones que tiene, el valor añadido que aportan los apuntes históricos de Miguel Ángel Elvira, que de alguna manera vertebran todos estos fragmentos de textos y los contextualizan, que es algo muy importante porque estamos hablando de una literatura y de una cultura que, a no ser que estés muy puesto en el tema, te quedan muy lejos. Y yo creo que es con lo que más me quedo de este libro. Y es que este libro tiene mucho más valor desde el punto de vista histórico y literario que desde el punto de vista narrativo y del entretenimiento. Yo cometí el error de leerlo como si fuese un libro al uso, desde el principio hasta el final. Me parece que es un error porque es un libro que así no se disfruta. Me parece que es una obra de consulta más cercana a lo que sería una enciclopedia que a lo que sería un libro de no ficción al uso. En ese sentido, creo que cualquier persona a la que le guste mucho el Antiguo Egipto va a disfrutar teniendo este libro en la estantería. Aún así, hay algunos textos de entre esos 100 que no se me olvidarán nunca el disfrute de haber accedido a ellos. Eso lo voy a recordar siempre, pero ya os digo, la experiencia de leerlo de corrido no la recomiendo. Por eso, y porque quizá yo no soy tan fan del Antiguo Egipto como para tener a este libro en mejor consideración, yo al final le puse también tres estrellas. Seguimos con otro libro inédito en el canal, en este caso con la octava entrega de una de mis sagas favoritas. Os estoy hablando de Donde los escorpiones de Lorenzo Silva, de los tres últimos que llevo leídos porque voy leyendo uno al año más o menos. Este es el que más me ha gustado recientemente, el que más he disfrutado. Y el caso es que leer este libro coincidió exactamente en el tiempo con todo lo que ha ocurrido en Afganistán recientemente y la casualidad quiso que esta novela esté ambientada en Afganistán. Es el primer caso que Babylaco y Chamorro tienen que resolver fuera de España. En este caso aparece muerto un soldado español en la base de Herat, allí en Afganistán, y mandan a estos dos guardias civiles para que resuelvan el caso. Con esa excusa, Lorenzo Silva nos sitúa en Afganistán con estos dos investigadores y nos explica con todo lujo de detalle cómo era la vida allí dentro de las bases, en este caso de los soldados españoles, pero también de los soldados de otros países que, bueno, estaban cooperando, lógicamente. Y pues eso, nos sirve también para conocer un poco más de lo que es la historia del país, de lo que es su día a día, o por lo menos de lo que era antes de que los talibanes hayan vuelto a reconquistar el terreno. Y claro, leer este libro, aunque fuera ficción, me vino fenomenal para entender aún mejor lo que estaba sucediendo en este momento en Afganistán. Y yo creo que eso hizo que la lectura pues tuviese un plus que fue sin querer, pero que vino de maravilla. Además hay que decir que Lorenzo Silva se documentó muy bien para hacer este libro. Él mismo se trasladó a Afganistán y creo que estuvo una temporada en una de las bases españolas, con lo cual todo lo que aquí se cuenta, que es uno de los señas de identidad de Lorenzo Silva, es 100% verosímil y es 100% ajustado a la realidad, así que te deja una sensación muy cercana de lo que es ser un soldado desplegado allí en Afganistán. A este libro le he puesto tres estrellas. Vamos ahora con el que fue uno de los grandes tochos de este verano, que es La estirpe de Lilith, la trilogía xenogénesis de Octavia y Butler, que es una de las voces más importantes de la ciencia ficción y la madre del afrofuturismo. Esta trilogía se construye en torno a una premisa muy simple. ¿Qué preferirías, morir como humano o sobrevivir como algo diferente? De todos los temas que pone sobre la mesa esta trilogía, sobre todo destacaría el poder de autodestrucción que tenemos los seres humanos por esa necesidad de competir entre nosotros constantemente, y también el gran peso que tienen los roles de género en lo que es nuestro imaginario social y cómo cualquier mínimo cambio en esos roles de género o en esas perspectivas de género pueden realmente crear un desequilibrio insalvable para muchísimas personas. Esta historia ya era muy avanzada para la época en la que fue publicada, pero si lo lees hoy en día todavía es rompedora, todavía tiene capacidad de explotarte la cabeza con algunas de las ideas tan originales que tiene Octavia Butler y también con algunas de las reflexiones que esas ideas generan. Lo que sí debo decir es que al ser una trilogía el nivel entre los tomos para mi gusto no se mantiene bien. El primer tomo me pareció alucinante y si yo solo tuviese que valorar ese primer tomo la nota sería muy superior, pero sí que creo que la historia va yendo hacia unos derroteros que para mi gusto dejaron de ser tan interesantes como yo esperaba y todo confluye en un final un poco anticlimático, a esta trilogía yo le he puesto tres estrellas. Seguimos ahora con uno de los libros que más ha triunfado este verano, lo he visto por todas partes. Os estoy hablando de La Maldición del Tranvía 015 de P. Jelly Clark, que es uno de los últimos libros publicados por Duerme Vela y que por todo, por la ambientación, por el tema, etcétera, se prestaba perfectamente para este periodo vacacional. Esta historia nos sitúa en un Egipto alternativo y steampunk en el que el místico Al-Yahis consiguió abrir una puerta entre dos mundos y liberar toda la magia y la tecnología de los yin. El agente Hamed y su ayudante se van a enfrentar a lo que parece un sencillo caso de exorcismo, pero que poco a poco se va a ir complicando mucho más de lo que ellos esperaban. Para mí la verdadera magia de este libro está en el hecho de que sólo tenga 160 páginas, porque llama mucho la atención que el autor fuera capaz de dar tanto en tan poco espacio de tiempo. Y es que no sólo nos ofrece una historia policíaca que engancha desde el primer momento, que está salpicada de humor y de crítica social, sino que además está repleta de referentes culturales de la cultura árabo-islámica, que para los que no estamos muy puestos en este tema, realmente supone un aprendizaje importante. Y si todo esto no fuera suficiente, el libro no deja de ser un homenaje a muchas de las franquicias que nos han gustado a todos cuando éramos niños. Yo en este libro vi mucho de los cazafantasmas, vi mucho de la momia, vi mucho de Men in Black. Y ya os digo que todo eso en un libro tan cortito y que se lee tan tan rápido es lo que yo creo que hace que te deje tan buen sabor de boca. A esta novela yo le he puesto cuatro estrellas. Seguimos ahora con Todo se desmorona de Chino Achebe, la primera parte de la conocida como trilogía africana y el que se considera como el arquetipo de la novela moderna africana. La obra de Achebe sirvió sobre todo para dignificar al pueblo africano y para mostrar la colonización desde su punto de vista, no desde el punto de vista del europeo, que era el que hasta ese momento escribía las novelas sobre África. La historia nos presenta a Okonkwo, que es un líder tribal y un guerrero formidable dentro de un pueblo imaginario de Nigeria, cuya vida está sobre todo marcada por el miedo que tiene al fracaso y por el miedo que tiene a mostrar debilidad, hasta un punto en el que él es un auténtico tirano con todas las personas que le rodean. Acostumbrado a tenerlo siempre todo bajo control, él va a perderlo todo, incluso la capacidad de redimirse cuando el hombre blanco llegue al territorio africano. De entre los temas que aborda esta novela destacaría sobre todo el de la virilidad malentendida por parte del protagonista de la obra, y digo malentendida no sólo dentro de los estándares europeos, sino dentro de los propios límites culturales de este pueblo africano, ya que buena parte de los problemas del protagonista los va a provocar él mismo por las actitudes que tiene. Y es muy interesante porque precisamente al estar el libro dirigido al pueblo africano no deja de ser un mensaje que el autor quería transmitir a los hombres africanos en la época en la que fue escrito el libro. Y junto a este tema, el otro que destacaría es el de la gran fractura social y cultural que trajo no sólo el colonialismo, sino también la imposición de una nueva religión, en este caso de la religión cristiana. Además de su autenticidad, lo que más me ha gustado de este libro es su carácter temporal, por lo menos para mí, por el carácter ancestral de las tradiciones que se describen. Me recordaba mucho más a un cuento o a una leyenda que a algo que estuviese ocurriendo en un momento histórico limitado. Por todo esto, a este libro yo le he puesto cuatro estrellas. Ahora vamos a hablar de un libro que no os puedo mostrar en físico porque se lo he prestado a mi madre, que se lo está leyendo, así que os voy a dejar la cubierta aquí. Y no es otro que The Importance of Being Ernest de Oscar Wilde, traducido como La importancia de llamarse Ernesto. Esta obra de teatro es una comedia deliciosa que consigue una de las cosas más difíciles que hay, que es hacer que el lector se ría solo. En esta historia tan hilarante, un caballero y su mejor amigo se van a dar cuenta de que los dos están inmersos en un juego de dobles identidades, según están en el campo o en la ciudad, para evadir así algunos de los compromisos a los que están sujetos dentro de la sociedad victoriana y que no les apetece cumplir con ellos. Lo que en principio parece una fórmula perfecta se va a convertir en una gran complicación cuando el amor entra en escena. Lo que más me gusta de esta obra es su trivialidad y el hecho de que no se tome en serio en ningún momento. Todo lo que aparece en el escenario, ya sea la trama, los personajes, los conflictos, no tienen un doble fondo. Digamos que son auténticos disparates, pero que funcionan perfectamente para que el espectador se ría, con lo cual hay ahí como un pacto entre el autor y el espectador para que ese rato que dura la obra de lo único que te preocupes es de pasar un buen rato. Sin embargo, resulta inevitable ver cómo detrás de este juego de dobles identidades y de esta crítica muy velada a la doble moral victoriana, en el fondo también se esconde toda la dureza y la crudeza de la vida de Oscar Wilde y a todo lo que se enfrentó, justo coincidiendo en el tiempo con el momento en el que esta obra era estrenada en Londres, a este libro yo le he puesto cuatro estrellas. Me vais a permitir que del siguiente libro prácticamente no diga nada, os voy a remitir a un futuro vídeo que estoy preparando, un reading blog, en el que sí que os daré todas mis ideas y todas mis reflexiones sobre este libro. De momento sólo os voy a decir que es un libro que leí a lo largo del mes de agosto, que me gustó bastante y que una vez terminado ha seguido dándome motivos para comerme la cabeza y para intentar explicar cosas y buscar dobles sentidos y en ese sentido me está dando mucho juego lo que es la poslectura. El libro del que os estoy hablando es It, de Stephen King. Ya sabéis, este pedazo de tocho de 1500 páginas que me acompañó a lo largo de todo el mes de agosto y bueno, del que ya os digo que os daré buena cuenta en un futuro vídeo. Aún así sí que puedo compartir que a este libro le puse cuatro estrellas. Y vamos ya con el último libro de este croapa, el que ha conseguido la mejor puntuación y probablemente uno de los que mejor recuerdo me van a dejar de estas vacaciones. Os estoy hablando de Shirley, de Charlotte Bronte. De esta novela prácticamente iba a ciegas y yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado porque me ha sorprendido muy gratamente. Yo me esperaba que esta novela iba a tener un tono mucho más lúgubre, mucho más triste, pero sin embargo me encontré con una novela bastante amable, con bastante sentido del humor y que me gustó mucho. En plena depresión económica las vidas del empresario Robert Moore y de su tímida prima Caroline se van a ver sacudidas completamente por dos acontecimientos que ocurren al mismo tiempo. Por una parte el rechazo generalizado que va a provocar la mecanización de la industria de Robert Moore y por otra la llegada a la región de una rica heredera, Shirley, que va a poner todo patas arriba. Me parece que uno de los grandes aciertos de esta novela es que Charlotte eligiera la regencia para situar esta historia y no la revolución industrial que está mucho más vista y mucho más explotada por un montón de historias. Esta me parece más original por ese marco en el que se desarrolla y creo que eso es un punto muy a tener en cuenta. Y sobre todo me gusta mucho que el final de la novela esté todo sostenido por diálogos. Prácticamente el narrador no hace acto de aparición en esos últimos capítulos y eso hace que la tensión sea máxima y que realmente el final te lo bebas. Aún así sí que tengo que decir que alguna cosilla me rechinó un poco. Entre otras cosas creo que parte de la resolución del final podría calificarse de Deus Ex Machina. Ocurren cosas un poquito demasiado convenientes para cerrar la trama, pero bueno yo de verdad que no se lo tengo en cuenta porque esta novela me dio algunos de los mejores momentos de este verano y por eso se ganó a pulso las cinco estrellas. Y bueno hasta aquí el repaso de mis lecturas veraniegas, espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría saber qué fue lo mejor que leísteis en este periodo de julio y agosto. Tomaré muy buena nota de vuestras recomendaciones como siempre y nada, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto y a todos los demás pues muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación, espero que paséis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta entonces!